qué tal amigos el día de hoy quiero mostrarles a cómo mantener las terminales sin suciedad como podemos darnos cuenta aquí empieza a agarrar está como corrupción entonces lo primero que debemos de hacer es limpiar bien el área pueden aplicar agua caliente pueden aplicar algún líquido para limpiar lo importante a esto es dejar bien limpio y luego aplicaremos algo para que ya no vuelva a pasar esto una vez hayamos limpiado bien vamos a fijar bien aquí la terminal y el borde de la batería que queden bien dejado los dos aquí terminamos de lijar una vez tengamos ya bien limpio entonces para que esto no vuelva a ocurrir lo que necesitamos es poner un poco de vaselina alrededor antes de poner los bordes vamos a aplicar vaselina aquí aplicamos la vaselina para evitar que vuelva a ensuciarse de esa manera una vez hayamos puesto las terminales aplicamos un poquito por arriba de las terminales para que de esa manera quede cubierto y ya no habrá problema de que vuelva a pasar otra vez entonces así es como debe de quedar la batería limpia y con la vaselina puesta en cada terminal esto evitará que agarre corrupción por un buen tiempo también quiero recomendarle a las señoras o señoritas que miren este vídeo que revisen su batería que no tenga esa corrosión que revisen su líquido de frenos que revisen el anticongelante en el radiador revisen el fluido de la bomba del hidráulico que es el power steering se debe mantener al nivel correcto el anticongelante es importante que cada semana o cada dos semanas den una inspección visual al motor de su carro revisen sus llantas todo eso les ayudará a evitar gastos innecesarios ya que si no hacemos el mantenimiento de nuestro carro nos llevará a gastos más grandes ok amigos pues eso ha sido todo como siempre les invito a que comenten a que se suscriban y nos vemos hasta la próxima y Gracias por ver el video.